Se viene la batalla ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están morros? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Tepin69 Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este viernes 25 de agosto. Estoy en vivo en Twitch y en TikTok. Aquí en Facebook voy a estar solamente 10 minutos. Así que tienen 10 minutos para venirse a Twitch o a TikTok al canal de Tepi69 Acá los voy a ver muchachos Señor Tepi, quiero vivir ese sueño ¿A cuál Fabián? ¿A cuál? Estoy en vivo, repito, en Twitch Aquí en Facebook voy a durar 10 minutos. Facebook muchachos está a escasas horas de quitarme el socio de quitarme los beneficios que tenía como streamer Así que voy a hacerlo por amor al arte en Twitch ¿De acuerdo? Una plataforma nueva Estoy en TikTok también y ahorita en estos momentos voy a transmitir en TikTok y en Twitch Eso sí les digo Bendecido Francisco Buenas noches Gracias ¿Por qué te anda quitando todo Facebook? Pues porque ya las políticas de Facebook están muertas Facebook está acabado No pudo con Twitch Eso se sabe hermano Se sabe, se sabe sobremanera No pudo con Twitch Y desafortunadamente los socios que hemos estado pues un poquito alejados del medio como es mi caso por cuestiones laborales nos está quitando los beneficios Hoy hace rato me mandaron un mensaje en donde le van a decir a ciertos streamers que van a seguir como socios y los demás Bye Bye Entonces yo voy a hacer de esos de Bye Bye porque seguramente se han dado cuenta que yo no he transmitido el tiempo necesario y suficiente para quedarme en la plataforma Lobox Gracias Así que en los próximos 10 minutos voy a cerrar transmisión en Facebook y me voy a quedar en Twitch y en TikTok En Twitch estoy como hacia arriba igualito así como dice Facebook aquí arriba Tepi69 en el Facebook morado Twitch Teach como ustedes lo conozcan también en YouTube como Tepi69 pero no estoy en vivo en YouTube Entonces canceló el Facebook no cancelado pero seguramente a fin de mes lo va a hacer en unos 5 días nos va a quitar muchos beneficios a muchos de nosotros entonces de verdad si lo voy a hacer por amor al arte no lo voy a hacer en Facebook lo voy a hacer en Twitch y aquí en TikTok así que muchachos buenas noches bienvenidos sean todos ustedes vamos a jugar un rato ojalá y nos divirtamos un poco digo al final de cuentas hemos regresado a los inicios hemos regresado a donde hacemos esto realmente porque nos gusta porque nos divertimos no ha cancelado nada todavía Facebook eso sí les digo suscripciones todo eso no no ha cancelado nada mi estimado no 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 sé qué vaya a pasar no sé hacia qué etiqueta Artemis ¿cómo andas Artemis? ya sé quién eres estoy esperando venirme para Twitch un rato y en TikTok digo estoy abartando oh Johnny dice Johnny Rojas ¿qué onda Johnny? acá nos está viendo en TikTok cuatro personas en TikTok y nomás nos está viendo una en Twitch qué pedo morros vénganse para acá Twitch.tv diagonal TP69 algo así ¿no? a ver les voy a pasar el link denme un segundo y con mucho gusto les mando el link para que se vengan muchachos para acá en Facebook antes de iniciar ya tenemos aquí ¿qué? cinco minutos poco menos vamos a abrir Twitch una disculpa para todos sí Twitch.tv diagonal TP69 así es como así es como me encuentran ahí les voy a poner en estos momentos ahí está les voy a fijar aquí nos van a ver yo sí te veo en TikTok muy bien Twitch está aburrido no si le ponemos todas las 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 cosas esas ¿no? pero bueno tienen dos opciones o Twitch o TikTok donde ustedes quieran ya después vamos a poner por ahí YouTube también pero en estos momentos sí les digo estamos solamente en Twitch y en TikTok ya mándalos a la chingada a los de Facebook Facebook váyanse a la chingada saludos desde Guatemala Winone79 muchas gracias morros ayúdenme a compartir por favor me voy a quedar un ratito repito ¿qué vas a pasar? vamos a pasar una buena reta del COF95 esta noche y por ahí voy a jugar yo también creo primero que debería empezar yo jugando ¿no? en lo que en lo que les digo soy pobre pasas plataformas de élite dice Esteban no mames TikTok cualquiera lo tiene ya es un es un referente TikTok y Twitch pues nomás bájalo de tu celular güey para que lo veas a gusto Carlos Fernando Raquel gracias por tu like lo malo de la morada es que no es gratis ¿qué les puedo decir? 6 personas nos están viendo acá en Twitch ahí me lo está diciendo Ulises y yo acá lo estoy viendo también arriba para que ustedes vean nada más jalo y ahí están mira 20 espectadores en Facebook esos 20 pues vénganse para acá morros o no están en 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 wifi yo transmito de noche porque yo sé que cuesta una lana Henry bienvenido gracias hermano en TikTok cuesta una lana los datos ¿no? pues ya cuando están en su casa a esta hora los viejos los chaburrucos como nosotros viejos amargados no les cuesta morros no les cuesta bueno iniciamos de una vez voy a empezar a jugar a ver si jala con alguno de ellos si podemos jugar o de plano me paso directo a la pelea por ahí que tengo vista para transmitir ¿les parece? muchachos buenos días buenas tardes buenas noches yo soy TepiC79 vénganse a Twitch que yo voy a durar muy poco aquí con la transmisión en Facebook la voy a cerrar me voy a mantener en vivo en TikTok y en Twitch así que ya sabe sobre aviso no hay engaño así que que no le digan y que no le cuenten y no puse el chat no puse la ventana del chat en TikTok valió madre bueno está cargando la reta a ver si conecta le mandé a un compita a un parcero pues yo ando con wifi dice amón pues ya está no sabía que TikTok tenía streams para transmitir en TikTok necesitas al menos mil seguidores mil seguidores yo lo hice a base de los reels que subía en Facebook y que subía en YouTube ya me retó Cocol aceptamos el reto a Cocol vamos a jugar a 5 un rato y ya después le damos duro contra el muro a la reta muchachos yo voy a iniciar esta noche así que venga juguemos a toda la gente de Facebook vénganse a TikTok o a Twitch o se lo van a perder porque yo voy a cerrar la transmisión en breve que tengan buena noche amigos de Facebook los veo en Twitch o en TikTok donde usted quiera tiene donde elegir pasenla bonito buenas noches yo soy Tepi69 beso para todos vénganse al Twitch o al TikTok adiós perros yo me voy a Twitch muy bien y a la gente de Twitch aquí seguimos que chinga su madre Facebook ya de plano me tiene harto go como estás hermanos si estamos en vivo me tiene harto hasta los huevos me tiene Facebook y con la notificación de hace rato de que voy a perder la etiqueta de socio que era lo único que me mantenía ahí ya no me mantiene nada mis amigos joder hazlo hazlo te estás quemando ahí está estamos en vivo Diego y déjenme sacar los comentarios de TikTok también la mejor voz de Latinoamérica muchas gracias hermano gracias gracias te lo agradezco al rato narramos ay mamón no lo agarró soy tu sugar en cara libro cancelo esta vaina no la canceles todavía no la canceles yo te voy a decir cuándo ando viendo qué onda con TikTok y con Twitch me mareó lo que es real es de que no pienso seguir en en Facebook no señor ya no ya me enfadé hermano qué pedo hay un chingo de lag en la reta piso los botones y el mono no no te da golpes Ulises tú eres Ulises Fuentes son Ulises si ya llego de reta en tu lag no se agacha lolo ferrer ok lolo gracias hermano joder que pelada y yo me choco un ded ahí está pues aquí andamos gracias Ronaldo gracias hermano gracias gracias la neta me hace mucha falta ya vale vale la pena arriesgarse ¿no? qué más les digo esa madre va a ser el racing tackle no lo he visto mamón que random me morro ahora sí lo hizo me bajó yo topé el 95 en family a poco fletes me la pelas me la pelas ahorita les voy a poner la pantalla completa aquí en tiktok y yo me voy a poner abajo voy a duplicar la ventana para que vean mejor muchachos qué pedo veo el tiro con retraso veo el tiro con retraso qué les digo como si estuviera un segundo atrasado no sé como si tirara el golpe o la patada y cuando termino de pisar el botón lo hace qué les digo saludos yo soy acá ese Joaquín gracias gracias hermano muchas gracias a ver déjenme déjenme cortar la ventana así la van a ver completa o sea me refiero al juego claro no te saboreen perros uy qué mamón cómo me lo quito bienvenido Joaquín Joaquín uno uno ahí está ahora sí ven el pantallazo completo y voy a intentar capturar la ventana otra vez sí señor ahí está ahora sí me ven acá la corto de esta manera la escena ahí está bienvenido en barrios yo sé que somos pocos pero los que quieran seguirme acá van a estar los que sigan mi trabajo aquí van a estar y eso yo se los agradezco aquí estoy dando cara ahí está daniel y acapulco presente muchas gracias para cuándo haces envíos envíos de qué wey de envíos ay mamón pues diarios wey mamón aquí ando ya ay wey qué mentira tranquilo tranquilo perdón uy me ganó me ganó arriba necesito cambiarlo un poquito la la SL en TikTok ah qué buena Juan Carlos Killer First contra Simba otra rodillitas voladora ay qué mentira no le cambié tú eres la Juana de Querétaro Gizar a huevo no error cómo vas a hacer eso Takuma voy a tener que hacer una escena vertical para que la vean bien el mejor el mejor KOF de la historia por dos el stage de Kim pata sucia así neta si nos van a ver 20 pues que nos vean 20 con gusto no ya me vale madres a mí tiene bien harto el pinche Facebook ay mamón nada buena entró con todo como si fuera Hot Dog me ayudan compartiendo muchachos por favor gracias voy a lanzar de mi tercia vamos a jugar con todo con toda la leche aquí a un lado debería estar el chat de TikTok para que lo vean todos pero pues no sé qué pasó eso está muy difícil para trabajar ya güey a esa madre muy bien qué hay de Twitch no pues aquí ando ya no he visto retos de Simba no hermano Ximena ha venido gracias saca la bestia Master ¿quieren que ponga a Daimon otra vez? ya lo acabo de poner esa madre me agarró ahí está Dani Hernández con Kyo aquí abajo de mí están viendo como juego aquí está mi mano mira gancho Uy no lo hizo Furanal invertido no bautizo incluido Dani Elite muchas gracias por esa rosita güey gracias gracias ¿vieron qué macizo lo hice mía? fulada parece bot ¿qué parece bot güey? dime ¿qué parece bot? lo que juego full anal le hice full anal hermano lo hice mía bien sabroso ¿te acuerdas cuando trabé al panadero o al tortillero o Diego por esa madre con el con esto barrida a huevo voy a ver si me salen los cánceres es brutal con Joe me encanta Joe hermano me encanta le entregué el orto mira este güey ¿qué no sabe que no pega el gistar? no pues no sabe le cambio la guardia tiktok y twitch hay por si les guste quieren ya me enfadé en facebook ¿vieron? bien excelente ya vi que no le tengo que saltar entonces ahí está perro te cambié la guardia buena va a ser el poder a huevo a huevito y el tornado de Joe lo detiene mamón con bautizo incluido buenas noches a todos ¿cómo les va? estamos al aire en tiktok y en twitch muchísimas gracias a todos por acompañarnos yo soy Tepi69, jugando una retiña antes de narrar, muchachos, yo al rato narro, muchas gracias Borros, saludos, por fin te pillo, gracias Jaime Toro, recuerde que estamos en Twitch por Tepi69, ya me estoy cambiando, Chris Dacón, juega con Eiji, Eiji será, y ya, ya, olvídense. ¿Cómo cancelar? Bueno, el cancel en top 95 y 94, es un command grab, por ejemplo con Daimon, mira mi palanca abajo, con Daimon es la licuadora, atrás y adelante con C, tira el golpe y marca la licuadora, y en lugar de que haga la licuadora, se está cubriendo tu rival, vas a cancelar, digamos que estás provocando un option select, si el vato no se cubre, vas a aplicar la licuadora, si el vato se cubre, vas a cancelar, es un option select realmente, el cancel, es el top 95, Roger bienvenido, usuario bienvenido. ¿Cómo? Bien, caí, se escucha fácil, pero se necesita práctica, sí, por ejemplo, Clark y Rals, el Argentine Breaker, o adelante con la patada fuerte, ¿no? El que te avienta al cielo, bueno, tira un golpe y luego marca el Argentine Breaker y vas a cancelar. El cancel de río es la cata, es un agua adelante, un agua adelante con C, tira, voy a cancelar la patada abajo, mira, ahí está, la cancelé, ¿vieron? ¿Cómo queda parado? Mira, hay cancelé dos veces el golpe de río, mira, patada y no me salió, haz el poder hermano, hazlo, te voy a quitar. Muy bien, ahí estamos, buena victoria, 43 personas viéndonos aquí en TikTok, muchas gracias. Y en Twitch, ¿cuántos están viendo, eh? En Twitch somos 9, bueno, pues parece que TikTok va a superar, pero bueno, me pueden seguir en donde ustedes quieran, ya sea en TikTok o en Twitch. Buenas noches a todos. Está dificilón el 95, tiene algo, tiene algo de magia este juego. Ahora voy a jugar con río, pa' que vean. ¡Ora, ora! Cambio de guardia, gancho, pa' confirmar, cambio de guardia, cede. No le pegué, mamón. En TikTok me puedes donar, wey, pero no sé los beneficios, realmente no conozco eso, pero yo quiero transmitir. Alejandro Ponce, tengo una pregunta, ¿los Q-Flexicos tienen un tipo de control diferente? No. O bueno, ¿a qué te refieres con control diferente? Ah, no mames. 2012 es un juego muy fácil. Estos juegos son muy difíciles. La curva de aprendizaje en KOF 94 y 95 es muy diferente a los otros juegos. ¿Juegas Garou? Ya no juego Garou. Me van a pegar una paliza en Garou. No me salió, mamón. Leira no me sale. Gigi's Acocol. Gigi's. ¿Tiene suscriptores? Debe tener, pero no sé qué pedo. No sé cómo funciona Lolo. Alejandro Ponce, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. ¿Alguien de la comunidad que sepa los beneficios de Twitch al donar? Comparte algún dato. Por favor, porque yo tampoco los conozco, ¿no? Se cerró el reto a los 5. La KOF 94 y 95 es más técnico en el 2002. Sí. Es difícil, difícil decirlo. Complicado para algunos de entenderlo, porque realmente es muy diferente y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? El reto Ulises Cobain Mamón. Martín Magistar. Soy seguidor también en Facebook. Muchas gracias, Martín. Ulises Cobain es una de las bestias brasileñas. Este vato me va a palear. Me va a pegar una chinga. Pero voy a jugar contra un peleador que sabe lo que está haciendo. Así que, bueno, quédense con nosotros. Disfruten, abróchense los cinturones. Viene una gran pelea contra Ulises Cobain. El pedo es que, güey, no agarra, ¿eh, vieron? Quédense acá. Ya tendremos después. ¡Meteoro! ¡Pegaso! Dice ahí Martín Magistar. Me la pelan los tres perros. ¡Venga, tu madre! ¡Esperate, güey! ¡Esperate, güey! ¡Qué jugada! Y cuándo voy a jugar yo, y cuándo voy a tirar golpes yo, pues... ¡Esté, güey! ¡No me dejó hacer nada! ¡ Madres! Espérate, espérate Déjame pegarte pues Gracias ¡Vamos! Copernicus, saludos Desde Panamá Desde Panamá dice Bienvenido hermano Esta noche hermano Únete con nosotros a esta congregación hermosa Una congregación Que sí, es para pobres Que sí Viene de una plataforma pirata Que sí, es lo retro Lo que no cuesta Es gratis, así que hermano Esta noche Levanta esa mano y presiona el pulgar Presiona el botón de like Por favor Únete con nosotros amigo ¡Qué pedo! Ay mamón Perro del mar Me ganó Bienvenido, gracias Nuevos seguidores por ahí Acá en TikTok se mira toda madre Pantalla completa Horizontal Bien chingona Bueno, pues me hizo Me hizo Me hizo Me hizo Me hizo el sexo Me hizo el delicioso ¿Qué les puedo decir? Ulises Cobain está en otro nivel Ese Clark te la dejó caer Sí Me dejó Cayetano ¿Sabes lo peor de todo? Que me gustó Güey No mames Güey, qué pedo Muchas gracias Copérnico Te entregaste al amor Sí Así es No jodas No mames ¿Ya habías peleado con Ulises Antes que dábamos más parejo ¿No? Sí he jugado con él Pero tenía rato que no lo hacía Trae mejor nivel Trae mejor riesgo Ahí está Minimo ya me quita Clark Con Karin me está haciendo Un piastón Me está penetrando este vato Me está penetrando este vato Me está penetrando este vato A la madre ¡DVC Cancel! ¡Qué deliciosa penetración! ¡Qué pedo! ¡No elige! ¡Me hizo pedazos! ¡Usa protección! ¡No queremos que tenga más descendencia! ¡Pues lo está logrando este maldito! ¡Eh güey! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó ahí? ¡No canceló! ¡Me la regresó! ¡Mamor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Compartió con más de 5 amigos! ¡Gracias Dani! ¡Gracias, gracias güey! ¡Por compartir güey! ¡No jodas! ¡Está bien potente este Clark! ¡Oh! ¡Ey! ¡A la vez! ¡Dese donde me jaló mamon! ¡Vamos! ¡Muyos! ¡Muyos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Invertidos! ¡Con bautismo incluido! me hizo pedazos. ¿Qué más les puedo decir? Aquí es donde sale a flote la experiencia, ¿no? del jugador. Me está haciendo leña. No le he llegado ni al tercer personaje, mamón. 3 a 0, güey. No me salió la BC. Chingado. Estúdialo bien. Sí, lo tendría que esperar, ¿no? Un poquillo más. Es una realidad. Ahí está. Acá van a ganarme, Teppi. Porque si no me chingo una que vomita. Le hago como el leonito, ¿no? De vez. ¡Esa madre! 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 Aquí sí espero el poder apenas inicia el round, ¿eh? Va a ser el poder apenas inicia el round. No lo hizo, mamón. Eso esperaba yo. show a ver si el ninja saca las papas del fuego no y que pido no mames no me alcanzo Eso Los cambios de guardia Lo mataron Así van a ver mejor Como juego Y este es cobro 95 Ya lo saben Ya les saqué el de la honra Dicen por ahí Timón La neta sí ¡Ey! ¡Qué mamón! Por ti me late esta máquina Saludos Alberto Blancas Gracias Alberto Blancas Eres Spider Juan ¡A mí! Gracias hermano Tú te ves más hermoso hermano En HD te ves Comentando Cómo te ves más hermoso hermano ¡No! ¡Que mamón! ¡Muy bien! 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 Vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, no le gané la patada Abajo Claramente así era Eiji Y luego viene Clark Mamón Ahí va el ninja haciendo de la suya Lo mañé mamón Aquí me está Chiapas, bienvenido Salud Salud Venga tu madre Abrió el Xvideos este wey Ay, no le gané el Xvideos este wey No, que le iba Jamás, jamás No puede ser No, no le pegó el machetazo Buena Se la leí, se la leí Maipe, 32, gracias Bienvenido sean ¿Qué es su madre? ¿Qué peo? Ay, Diosito Santo Eiji ¿Cómo no le gané? ¿Cómo vamos, eh? 3 a 2 me va ganando Ok Jair Perea, cobro 95 Uy, me regalé hermano Le di media sangre Hasta que le peguen Cambio de guardia y entra otra vez Cantada vale doble Cantada vale doble Me tuvo que poner Me tuvo que poner a Yagami Ok, me puso a Iori Te levanté Eh, güey Qué peo ahí Qué peo ahí Qué peo ahí De ninguna manera Te pega entonces Ok Gancho Yori Vargas Saludos Caí en la trampa Ni modo Suruma machine Valeo madre Poder A huevo La curva se parece A Eric del castillo ¿Neta? ¿Te parece? Guantearlo Romero Gracias hermano Choush Parece que llegó a mi esposa ¡Oh, qué mentira! ¡Oh, qué mentira! ¡Oh, qué mentira! Qué buena hermano Qué buena Tulada No supe qué hacer Impresionante Mira cómo la tengo No supe qué hacer Esos cross-ups Esos cambios de guardia Me reventaron el anís A ver si Daimon Hace algo 4 a 3 4 a 3 Va ganando él Creo que ustedes Lo vieron bien En pantalla Bueno Se fue Ulises Son cosas que Se salen de mis De mis manos Mientras Ahí está Ya llegó Es mentira Cabrón ¡Ay, ay, ay! Bueno, no es mi culpa Haber ganado por el tiempo Él fue el que se fue a jugar No se fue a asomársela No sé ¡Uy, ese double stack! Bueno, ese salto al frente No lo esperé Ese ganchito sí Me regalé ¡Eh, wey! ¡Ay, qué maldito! Así era Machetazo Tiene Yagami Personaje muy fuerte El juego El segundo más poderoso Del Kod 95 Tengo que jugarle Con mucha inteligencia ¡Esa madre! Bueno, pues se equivocó Mira todo lo que quita Esa vaina No 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 ¡No mames! ¡Kenny y Jocelyn, gracias! A ver si con Terry puedo hacer algo Ojalá y pueda ¡Adrián Reyes, gracias hermano! ¡Bienvenido! ¿Vieron cómo? Apareció como que le había pegado y luego no ¡Está madre otra vez! ¡Ay! ¡Érate, güey! ¡Adrián Reyes, gracias! ¡Carlos Gutiérrez, gracias! ¡No, no! Yo no uso Rugal, hermano No juego con Rugal ¡Adrián Reyes, gracias! Bien, soy hombre, estoy utilizando la cuenta de mi señora para verte, ok, muchas gracias entonces y gracias a Kenia también por echarnos la mano y prestarte su cuenta hermano. Gracias. 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 entregar el punto viejos los cerros carlos venga vamos a jugar desde el punto aquí hermano mil disculpas ulises mil disculpas hermano sorry si te arden a ti si te arden los comentarios a ti te arden los comentarios wey o también te arde aparte de los comentarios el orto como se juega en línea es un emulador mi amigo es el 5k2 puedes jugarlo gratuitamente en tu computadora cualquiera cualquiera lo corre no somos viejos somos retro es diferente no una cosa con otra hay que saber definirlo no mil disculpas ulises repito me abrieron mi carro ahorita y salió un buen samaritano ahí que me ayudó en mi poder ay que buena cuántos somos en twitch estamos en vivo en twitch muchachos 7 personas vénganse para acá acá también los leo uy lejos buenísima bien eso muy bien ahí la llevamos full bow full bow me lo quito no carlos triste es tener que estar en canales de desconocidos pensando que son tristes wey eso es lo triste hermano lo triste es lo que tú sabes lo que tú estás haciendo wey pensar que vas a hacer sentir menos a la gente wey me la pelas me la pelas saludos francisco recientes como estas wey tiempo sin verte y esto es lo que estás haciendo perro eso es triste pensar que vas a hacer sentir menos de los demás wey con tus comentarios si quien puedes de la o bienvenido gracias gracias no lo agarró vamos eso se oye un timbre ya ya es el de las notificaciones aquí hermano ¿cuánto vamos? mil disculpas repito Ulises no fui yo oiga me tuve que ir porque me abrieron el carro wey para qué perder el tiempo wey carlos con personas que no les va entrar no les entra por la cabeza ¿me entiendes? les entra por el orto no puedo perder el tiempo con gente como tú ¿qué creen? ¿qué piensan? jajajaja ¿Cómo saca Furias? ¿A qué te refieres con Furias? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿No te interesa? La patineta de Hader. ¡Sapo! Dice Mr. Go. Así es. Muy bien. ¿Viene Clark? ¡Ay, güey! ¡Qué perro! Mi mamá es tu mamá, Carlos. Así que eres mi hermano, perro. ¡Qué nostalgia! Tenía como 18 sin ver este co... ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno que estás! ¡Qué bueno que estás acá! Disfrutando un poquito, ¿no? De lo retro, de lo que a los chaburrucos nos gusta. Hermoso, Christian. Gracias. Llegó el Führer. También nos está siguiendo. ¡Ay! ¡No le pegó! ¡No! Muy bien. ¿Puede ser el 98? Sí, también de repente. No soy muy bueno en el 98, pero bueno. ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Ready! ¡Go! ¡Ay, mamón! ¡No! 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 Pues 94, sí. Bueno, estamos jugando contra el brasilero Ulises Cobain a través del 5K2. Me llevé el punto. ¿Cuánto vamos? 7 a 5 lo voy ganando. Me iba ganando 3 a 0. Y todo parecía que iba a ser una... Una madriza, una putiza. Ahí le voy peleando, ¿no? Dispotando de a poquito el punto. Solano Gutiérrez, gracias, hermano. Bienvenido. ¡Ay, perro! ¿Para qué hago eso? ¡Ay, mamón! ¿Para qué hago eso? Manuel Izak, bienvenido. Ya le agarra el Iori. No le sirvió Iori, güey. No le sirvió Yagami. Iori Yagami. Chamoy, dice Diego. Muchachos, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Tienes Amazon Prime, Diego? Rafa, cuando tenga afiliados, te suscribes rápido, güey. Gol, chujero. No lo hizo. ¡Ay, mamón! Quedó vivo. El GP, ¿vieron? Tamaño arcade, bienvenido, hermano. Gracias. Quedó vivo mi golpe, mamón. Ya me había hecho counter. De todas maneras, le pegó. Errones del juego, ¿qué más? ¡Qué buen cambio! Se rifó este güey. Ahí están los dos golpes. ¡No le pegó la pata! ¡Uy! Bueno, la suerte de Manco, ¿no? Diego Cortés, muchas gracias, güey. Muchas gracias. La suerte de Manco. ¡Pinche puta! ¡Ah, güey, que me voy a agarrar, sí! No recordaba que Clark tenía un golpe similar a Rafa de los Puyos, dice. LG Kisaraki. ¡Te cojo! ¡Eh, güey, que mamón! Entró con todo. ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! ¿Quién es el personaje más fuerte del KOF 95? Kyo Kusanagi, este güey, Kyo. ¿Cómo le hago para jugar? Sin presumir, era buenísimo el KOF 95. Estaría bien tenerte por acá, viejo. Se llama 5K2, la plataforma. Puedes ir a mi canal de YouTube que se llama, así como este, Tepi69. Ve al canal de YouTube y ponle 5K2, Tepi69 o 5K, Instalar 5K. O vete a YouTube o cualquier lugar y busque un tutorial que diga Instalar 5K2 en tu PC. Y ya con eso. Ay, pues su pinche madre. Me ganó abajo. Football completo, punto les. Saludos. Takuma muy bueno aquí, sí. Sí, 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 sí. Pontería dos, sí, güey. Con barra, con barra cargada puedes hacerlo. Este kit no está roto, no, no, no está. Let me love you, gracias por la rosa. Una rosa viene siendo como .00001, de un centavo, ¿no? ¿Se puede salar en MacBook? Sí. Es compatible en Mac. Y en Linux. No, 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 no. Al menos. La rosa viene siendo como . La rosa viene siendo como . Ella va a re gibt. La rosa viene siendo como . La rosa viene… yer. Mir. La rosa viene siendo como . C, Adane Arenas, muchas gracias Borros, estamos en vivo en Twitch también Para el que quiera venir Apoyen la causa muchachos Shimata Gracias con José Pibe 5K2, Hoja Mejor de Kof, si Mucho jogo en el Brasil No mames, todo lo que hice mal Me salió y le pegó Pim, pim Un golpecito abajo nomás Todavía haces transmisiones por Facebook Estoy dejando Facebook, mi amigo Let me love you, gracias por otra rosa Ya me voy a quedar de planta En TikTok y en Twitch Gio Cortés De hecho esta semana voy a cambiar todo Toda la configuración Tienes voz de cronista Deportivo de Televisa Hermano, soy caster, si Soy narrador, de hecho Para el que no me conozca Tengo una página en Facebook De casi 65.000 Seguidores Y me dedico a narrar Torneos Peleas De El fighting game Muchachos Entre otras cosas Fui narrador de béisbol En Acá En la ciudad ¿Dónde dejaste la ballena? Oye güey No sé qué pedo con la ballena Le gané el tiro Se la gané Sí, tengo 65.000 Seguidores en Facebook Y ya me cansé De estar allá Yo soy de Ciudad Obregón Sonora Así es Acá con el güero chicharrón En las ligas juveniles La raba béis Y yo narro eventos Hermano, muchachos Torneos De De KOF En línea Presenciales De todo eso De KOF Y Dragon Ball Fighters Street Fighter 4, 5 y 6 De Champion También me ha tocado narrar Juegos retro En general Vaya De peleas Y Arkane Alejandro Sandoval No seas mamón Jeringas ¡Ay, perro! Francisco Zanas Bienvenido ¿Qué pasó con el cetáceo? La neta no sé qué fue De la ballena, muchachos No tengo idea Buenos cánceles Se tiró a perder la ballena Ya no supe qué onda, ¿no? ¡Uh! No le pegó Contra Heider va a estar difícil con Ryo Me va a hacer puros counters Yo en mis tiempos era muy bueno Había mucho nivel Hace Muchos años Eh, ¿qué pasó ahí? Oye, aquí está rotísimo Clark Sí Si sabes cancelar Está muy fuerte No está roto Pero sí está muy fuerte ¿Cómo vamos? 7-8 Voy ganando Hay nivel solo Que ya no hay tiempo Para hacer retas Exactamente hermano Amén Nenhor Way Ay, diosito de mi vida Ay, el cambio de guardia Me hizo el cambio Muy bien Te voy a presentar Uno de los mejores GOF 95 en México ¿Y qué? ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó con eso? Sí, güey ¿Ganás todo el pinche Clark? ¡Esa madre! ¡Me jaló por la espalda! ¿Qué pedo? El Pedro Lazo, gracias Yo estoy en Ciobregón, güey Acá en la antigua KKM ¡Qué mamón! Es una estupidez eso ¿Cómo me jaló? Ocho iguales Estamos empatados Estamos muy bien, Julio Ya estamos, Ruko No sé cómo entrar Creo que Choi me va a abrir la puerta Me está faltando un pinche mono No, yo no uso Kyo ni Iori No me gusta usar esos dos monos Me dan asco No bowl No,api no,05o no,05o no,06o no No hay nada Exacto, ¿verdad? Como? ¡Qué mamos! ¡Qué Clark tan sublime! Tiene muy buen Clark. Si alguien es verbosillo, no se ofendan. También me los daos ahí. Diego es de ahí, güey. Mr. Go. Y sí, están bien horribles. Bien pinches malos. ¿Qué lineamientos te exige Facebook para seguir de socio? Ni yo los sé, güey. Ni yo los conozco, honestamente. A jugar entonces, Jesus. Y yo, Joe, estaría bien. No mames. ¿Qué onda, Pablito? Que se vaya. Por dos. ¡Vamos! Creo que sí puedes decirlo, ¿no, Pablo? En ese momento, Loxo. Algo surgió en el fondo del corazón de Loxo. ¡No! ¡No le pego! Te falta entrenar con los grapplers Pues es que no está usando grapplers Hader no es grappler Ah, ¿quieres que yo use un grappler? Vamos a ver Ah, no, sí Clark es grappler Tiene razón Su Clark es grappler ¿Por qué no juegas con Kyo e Iori? Porque nomás los mayates y caquinos juegan con él Madre Buena Agarra el mayatismo a su máxima expresión No, no No, no ¡Ay, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Ay, mamón! Son mayates los que usan a Kyo y a Iori. Son los dos rotos del juego. ¡Bien! Saishu es muy bueno y es válido. Saishu es legal. Me quise jugar con él, pero pues estoy agarrando, entre comillas, mis mejores monos. Estoy usando mis mejores garras. ¡Ay, mamón! ¡Qué mamón! No pude... Robert puede ser buena opción. Era buena opción, Robert. ¡Está bueno el tiro, muchachos! Ojalá y les haya gustado. No sé si aquí vaya terminando esta madre la reta. Me está esperando nomás este cabrón. ¡Nueve iguales! ¡Acá definimos! ¡Gracias, César! ¡Gracias, César! Una hora más, yo creo, amor. Por ahí. Traigo muchas ganas de... de echar reta. O... Tú dime. Si te vienes, todo bien. ¡Salud! ¡Nueve nueve! ¡Nada mal! ¡Tirante! ¡A la mierda! ¡A to... ¡A to... QUANTe! ¡A la madre! Si quieres venir, cárele wey. ¡Qué mamón! Mirad. templates. Me hizo pedazos con Keider Cuando no juegas Kofa, ¿a qué te dedicas? Pues es como soy una persona normal y común y corriente con su chamba, güey Con Iori Yagami Cortés Me la pelas, Diego Me la pelas, eso va para ti Que decías que me iban a hacer full anal Mirar, Diego, me la pelas, perro Síganme muchachos, por favor, en Twitch ¿Fueras tú, los lindos? No No me gusta esa madre Se pone bueno el tiro Acá definimos el punto, muchachos A la madre Quiere que lo ataque este güey Abuelo Perra madre Chulada Muchas gracias a Ulises Coe Rifadísima pelea, nos aventamos Una belleza Una belleza 10 a 9 Le ganamos Apretando el asterisco Y un poquito más Chupando trusa, vaya Pero le ganamos, muchachos Buenas noches Buenas, buenas noches a todos Espero que se estén divirtiendo ¿No? Es algo nuevo Para ustedes Qué padre, hermano Sí, 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 sí Espero que se estén divirtiendo De verdad Me abrieron el carro En plena pelea Y me habló un vecino Eh, güey, se salió corriendo Y no sé qué Pero ahí está ¿Cuál es tu Twitch? Tepi 69 Así como lo ven acá Eh, mmm Vamos al 98 A ver si encuentro una retilla Por ahí Muchísimas gracias a Ulises Coe Es de Brasil El Eh, 5K2 Es la plataforma, muchachos Si ustedes No están familiarizados Con 5K2 Pueden Pueden buscarla Pueden por ahí Instalarla en su computadora Es compatible con Android No, no Con Android no Perdón Es compatible con Windows Linux Y Mac 5K2 Existe otra plataforma Que es para Android Prácticamente igual Que se llama GGPO Puras iniciales GG PO P de pato Así es GGPO Esa es para Android La GGPO Así que La pueden usar en su celular Yo les recomiendo Ambas Son muy buenas Son muy amigables Muy amistosas Muy afables Muy fáciles de jugar Que les puedo decir Una retita más Y nos vamos muchachos Que les parece En la COF 98 A ver si encuentro por ahí A ver que Que es lo que sucede No A ver si anda alguien por acá A ver si me aceptan el tiro Y ya Para continuar Muchachos Ojalá Y les esté gustando Estoy haciendo mi primer Intromisión Activa el BeChat Tepi No sé cómo hacer eso Wey Honestamente Yo no No conozco El 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 ¿Cómo se llama? Esta madre Wey No conozco El 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 Twitch No sé ni cómo se llama Para que vean Me Me Envergué Viendo aquí Queriendole mover No sé cómo hacerlo Necesito Necesito aprender ¿No? A A manipular Como se debe El 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 ¿Cómo se llama? Wey El Esa mierda Necesito aprender Queremos ver pelos Desde ya las chichis Dice Buenas noches Comandante supremo De la nación gamer ¿Cómo andas Eric? Bienvenido ¿Qué dice? Todo bien Vamos a ver si encuentro Una retilla por ahí Para que me hagan pedazos Y ya nos vayamos A dormir Felices ¿Les parece? Cofre 98 Me gusta mucho Pero no le sé bien Activa el B-Chat Y luego Te mando el tutorial Ok Todavía no sé qué onda No sé qué rollo Tampoco con los Con los Suscriptores Con el chat No sé nada de eso Y de hecho Tengo que cambiar La configuración De mi De mi Tengo que cambiar La configuración De mi OBS Porque Lo tengo ligado Primero Al Al Facebook Y ya me quiero cambiar A Twitch Para serles Bien honesto Y ya meiltor Muy buena ¿A qué hora te conectas regularmente en TikTok? 7 de la tarde por ahí, Francisco Salas Gracias, hermano 134 diamantes Son como 50 centavos de dólares Peor es nada No me sale Traigo los tiempos del CUP 95 David Fragoso, gracias por seguirnos Nuevo seguidor Muchísimas gracias a todos Tres donantes ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! Otra vez la cague ¿Qué hago si se queda? Está parado Le pego en su madre, ¿no? Saca los lobos ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cómo puedo conseguir ROM? ¿Para usar GGPO? ¡Ricolino! Ahí está mi canal de YouTube, güey Ahí están los tutoriales Ve a TP69 Filtra ahí GGPO ¡Ay! ¡Me regalé! ¿Cuál es la plataforma verde? ¿El Kix? También tengo Kix A la madre Me hizo pedazos Kix, ¿no? Kix también la tengo aquí en mi En mi OBS Voy a transmitir allá también En mi OBS ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡No tiró la patada! ¡Gerson! ¡Unas o qué! ¡Quieres jugar! ¡Ya me iba, güey! ¡Gracias! Puedes usar una sola transmisión para transmitirles muchos de las plataformas. Es lo que estoy haciendo ahorita, ¿eh? Muchas gracias. Ahorita estoy en TikTok y en Twitch. ¡A la madre, qué buena! ¡Yo ando por llegar de la chamba! Pues, hoy llegué tan temprano, podemos iniciar temprano la transmisión. No me sale nada con Daimon Germain Tony, gracias Aquí es donde valió madre todo Ahí se ven las falencias Sobre 95, mejor Mejor rendimiento Sin duda Ya me dio calor, está abierta la puerta Mi perra abrió la puerta Casi nada te quitas Sí Ni modo El core 98 no es algo que Que yo domine Ya les había dicho Pero bueno Estamos haciendo la lucha Esa es lo que se llama la plataforma Luis Martínez 5K2 Alguien que escriba como se llama por favor Los que nos están viendo Muy bien ¿Dónde enseñas a descargarlo? En mi canal de Yaro, ¿cómo estás? Yaro, gracias La raza es bien, nos ubica Me da gusto En mi canal de YouTube Tepi679 Ahí están los tutoriales ¿Quieres que ser el PC? A la madre es un tractor Joder Por supuesto que no le iba a agarrar Nomás en mis puñetas mentales Lo imaginé Nomás ahí lo visualicé de esa manera Gracias Yaro Y eso que él lo estoy agarrando ¡Cállese perro! ¡Cállese! El domingo voy a agarrar una pelea de KOF 98 Para que estén pendientes ¡Una Blem! ¿Y al Street Fighter Zayton le entra? Sí, también Cuando quieras, hermano Sí, ahorita ya me voy Eso sí Ya tengo que un rato transmitirlo Pero sí, también juego Street Fighter 6 Síganos, por favor Échenme una mano, muchachos Estoy iniciando en esto del Twitch y del TikTok ¡Ay, wey! ¿Cuándo un tercer strike? Estoy en la comunidad del tercer strike de México Voy a hablar con ellos Hago torreos, muchachos Con un relámpago de esos de un día Invito Procuro invitar a los mejores de juego en ese momento Para que estén pendientes No iban a ver por ahí torneos Hacemos muchas dinámicas conmigo Los que ya me conocen saben qué onda Los que no, pues Sigan, sigan mis plataformas Y ahí los estamos viendo En los streams ¡Ay, mamón! 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 Victoria para el Donde en Salve Muchachos, buenas noches Muchas gracias a todos por acompañarnos Yo soy Tefis69 Espero se la hayan pasado bomba Se la hayan pasado bien Vénganse para acá Twitch Van a ver la pantalla bien bonita Muy dinámica Enorme Así como les gusta O sea, así, 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 así O sea, me refiero al cuadro Así la van a ver Vénganse para acá Se la van a pasar muy bien Y les digo, en serio De aquí en adelante Nos van a ver en Twitch Y en TikTok Al mismo tiempo Espero de verdad Les guste el contenido Para la gente que no nos conoce Pues vamos iniciando En estas dos plataformas Tanto TikTok Como Twitch Pero Tengo historial De 65 mil seguidores En Facebook Así que no somos improvisados Yo narro eventos Soy narrador A eso Normalmente Es que me dedico A transmitir retas Y narrarlas Ya he narrado aquí En 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 ¿Cómo se llama, güey? En TikTok Y en Twitch Retas con la ballena Retas con otra gente Pero que ustedes No han visto No se han precatado Bueno, síganos por acá Voy a estar más Presente En estas dos plataformas Así que Como quiera Cuando quiera De camino al Thunderstruck Muchachos Este año Espero poder apoyar Un poquillo En el Thunderstruck Cualquier aporte Que usted tenga Hacia mi página Hacia Paypal Con las donaciones Compartiendo Comentando Dejando su like Me ayuda Bastante Que estén bien muchachos Buenas noches Yo soy Tepe Pásenla bonito Y ya sabe Si toma no maneje Pero si toma invite Nos vemos Perros Me la pe la silla Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!